Lili Brillante y sin teorías festejan el divorcio de Galilea Montijo, todos se pagan esta vida. Tras consolidarse el matutino hoy como el club de las divorciadas, las conductoras Lili Brillante y sin teorías se mostraron felices. Y es que Galilea Montijo les hizo la vida imposible en su momento. La presentadora, en desgracia, finalmente se abrió de capa y dio a conocer que oficialmente estaba divorciada del padre de su hijo. El karma la alcanzó, dijeron sus enemigas. La vida es un boomerang que tarde o temprano se te regresa, tanto lo bueno como lo malo. La tapatía trató de dañar a la familia de sus compañeras, pero ellas conservan a su pareja, mientras que Montijo ya no. La felicidad fue mayor para las presentadoras cuando se enteraron de que quizás sí hubo una tercera en discordia, pues el fantasma de la traición está presente mientras más es la distancia. Ahora no ha llegado el momento a Galilea de enfrentar las consecuencias de su comportamiento negativo durante casi dos décadas en el programa hoy. Cuando estuvo junto a Sinti y Lili, se dice que les hizo la vida imposible y ha evitado que regresen al matutino de Televisa, salvo en los casos en que ella no esté presente y se les pague poco. Esta ha sido la condición que ha puesto la presentadora a tapatía. En sus 30 años de carrera artística, Galilea se ha hecho de muchos enemigos, aunque algunos se le acercan pero con temor porque prefieren tener una buena relación con ella. Saben de su poder en Televisa y la prefieren de amiga que de enemiga. Aquellas personas que ha dañado a su paso ahora gozan de su padecimiento, aunque se lamentan por el lleno tan pequeño Mateo que paga los platos rotos de su mamá. Y es que Gali ha desatado su furia cuando siente que no gana. Por ejemplo, a Lili Brillante hizo que la corrieran de vida a TV, luego pidió que la contrataran en hoy y hasta se burló de sus aspiraciones. Lili Brillante y Galilea llevan una carrera casi a la par. Ambas fueron actrices y conductoras, solo que la lucha de Egon las llevó a la rivalidad. Según la tapatía, Lili pasaba todos los chismes para que se hablara mal de Montijo, pues quería que la corrieran de vida a TV. Finalmente quien salió fue Brillante. Mientras que con Cintia, la propia Galilea se sintió agredida, pues decían que era mejor conductora y más bonita. Además de que era la consentida del productor de hoy. Ese fue el detonante para que la tapatía moviera todas sus influencias y la corrieran. Uriah se quedó un tiempo sin trabajo, pero eso no le importó a la vengativa Montijo. Hasta la fecha, Galilea no ha perdonado a ninguna de las dos presentadoras por hacerla sentir incómoda y nerviosa, incluso sin que su tranquilidad estuviera en riesgo real. Aunque Montijo logró deshacerse de ambas, supuestamente continuó haciéndoles la vida imposible a distancia. Ahora son ellas quienes se burlan y disfrutan de la situación incómoda por la que atraviesa Galilean. Máxime porque se dice que a Gali le pusieron el cuerno y ahora su exesposo no se arrepintió. Pues la tercera en discordia es una mujer mucho más joven que la presentadora de hoy y esta sí obtuvo un título de belleza, algo que Galilean siempre soñó y que nunca consiguió. Según dicen en Televisa, la señorita Estado de México 2016 fue la causante de este divorcio. Gali se dijo ser víctima del confinamiento social y al parecer es verdad, pues los divorcios en hoy se han convertido en una pandemia y todos los que salen a Cuadro están en soltería. Pero la tapatía también es víctima de sus actos y por ello Lili brillante y sin teorías está felices, pues aunque perdieron el trabajo, ellas aún conservan una familia unida.